La lesión deportiva es un daño tisular que se produce como resultado de la práctica deportiva, ejercicio físico o cualquier forma de actividad física. De acuerdo con el mecanismo de lesión y el comienzo de los síntomas pueden ser agudas, que ocurren de manera repentina y tienen una causa a comienzo claramente definidos y por uso excesivo que se desarrollan de forma gradual. Las lesiones deportivas pueden ser esqueléticas o de la parte blanda. Al hablar de lesiones esqueléticas hablamos específicamente de las fracturas, que es una discontinuidad del hueso a consecuencia de diversas causas, pudiendo ser fracturas cerradas, aquellas en que la fractura no comunica con el exterior ya que la piel no ha sido dañada, o fracturas abiertas, aquellas en las que se puede observar el hueso fracturado a síntomas. Las lesiones de la parte blanda incluyen esguinces, que son lesiones en ligamentos y pueden ser parciales o totales, tendinosis, tendinitis, que son lesiones de tendones, luxaciones o sublaxaciones articulares y lesiones en los músculos como ruptura o desgarro de fibra musculares, calambres musculares, entre otros. Los factores de riesgo a considerar son la existencia de una lesión previa, fatiga, plan de entrenamiento inadecuado, falta o inadecuada entrada en calor, malas posturas, desequilibrio de grupos musculares, factores nutricionales, equipo inadecuado para la práctica deportiva y protección y factores ambientales. Las causas por las que pueden darse lesiones deportivas y fracturas es por contacto, fuerzas excesivas, movimientos bruscos, posturas inadecuadas, mala ejecución de técnicas deportivas, tracciones cuya intensidad supera la intensidad del tejido blando o hueso, movimientos repetitivos, sobrecarga articular y muscular o preparación insuficiente. Extremidad visiblemente fuera de lugar o deformada, movimiento limitado o incapacidad para mover una extremidad, inflamación, hematoma, ruptura de la piel con el hueso que protuye, hemorragia, signos y síntomas de lesiones de tejidos blandos, inicio inmediato del dolor, pesadez y rigidez del músculo, inflamación, aparición de hematomas, hipersensibilidad al tacto, calor, pérdida de la amplitud normal de movimiento. En el caso de fracturas, el médico solicitará una radiografía para identificar la posición del hueso fracturado y se recolocará el hueso en su posición original en caso de haberse fracturado en más de dos partes. Es posible que el médico realice una cirugía. Luego de esto, el médico colocará un yeso y lo retirará hasta que la fractura se haya consolidado. En lesiones de tejidos blandos, el médico indica reposo y administración de antiinflamatorios. Indica si debes usar un vendaje elástico, una bota especial, un yeso o un entablillado. Elevación que se realiza para ayudar a reducir la inflamación. Y en lesiones graves puede ser necesaria una cirugía. Retirado el yeso, iniciaremos contracciones con desplazamiento de segmentos a progresión, iniciando con movimiento de 10 repeticiones en 3 series de todos los movimientos afectados por la fractura. Durante el periodo de inmovilización, evitar la pérdida de masa muscular y limitación articular, realizando movimientos de articulaciones distales a la fractura y contracciones musculares isométricas sostenidas, de 10 segundos en 3 series de 10. Enlongaciones musculares de los segmentos, manteniendo la elongación a tolerancia e ir progresivamente. Reeducación proprioceptiva, cargando peso del propio cuerpo sobre las articulaciones involucradas, manteniendo 10 segundos y descansando 5 segundos, hasta completar mínimo 10 veces. En caso de tendinitis, esguinces, espasmos musculares en fase aguda, aplicar compresas frías sobre el área de la lesión por 20 minutos para disminuir el dolor. Reposo y movilización y compresión en fase aguda con ventajas funcionales. Elevación del miembro afecto para disminuir la inflamación puede elevarse por 10 minutos cada hora. Movilización de segmentos distales para ayudar también a reducir la inflamación. Luego, en fase subaguda, iniciar movilización libre de segmentos musculares o articulares afectados en 3 series de 10 repeticiones. Estiramientos musculares progresivos a tolerancia del paciente. Trabajo proprioceptivo y de estabilidad articular con desplazamientos y cargas de peso. Recomendaciones para evitar lesiones, tejidos blandos y fracturas. Evita malas posturas o movimientos inadecuados que puedan producir lesión. Parte de un nivel adecuado y aumenta intensidad progresivamente a la hora de practicar un deporte. Un sobreesfuerzo puede generar también una lesión. Antes de iniciar, realiza estiramientos en diferentes segmentos corporales y también al finalizar. Antes de cada sesión de entrenamiento, también es necesario realizar un calentamiento muscular acorde al esfuerzo que realizarás y disminuir progresivamente. No forzar su condición física bruscamente. 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 Gracias.